Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a baja confirmada Extremo Blackout 2, año 94, que tal, como estáis, espero que bien, super bien Vamos a intentar reventar lo máximo posible, por supuesto que la cuestión es esa Es reventar en este maldito juego, todo lo posible Y bueno, a ver, a ver si se dejan caer la gente, tío, dejan morir, tío, pero todavía no he visto a nadie La verdad que me han costado en contrapartidita en este modo de juego, sinceramente, eh No me esperaba que hubiese tanta, tanta poquita gente Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo se comporta nuestro Call of Duty Black Me acabo la puta que me acabo de cargar el enemigo, tío, sin querer Así o sin querer, así o sin querer, compañero, lo siento mucho Vale, hay uno, vaya, hombre, la peña no sé qué está haciendo, tío, jugando, eh ¿Por qué juega tan raro la gente? Vale, doble ¡Buah! ¿Lo ha matado? ¿En serio? Hostia, qué lástima, tío, pensaba que lo había matado Pensaba que lo había matado tú Está muerto, ¿no? Ahí está ¿Qué? ¿Demelo arriba o qué? No lo veo, eh A ver, si está de arriba no lo veo Vale, ha muerto ¿Hay otro? Muy bien Perfecto, por la espalda, por la espalda me iban a venir Estaba clarísimo, tío, no sé por qué, pero sabía que me iban a venir por la espalda Vamos a intentar a ver cómo se la juega aquí la gente Bueno, esa No está nada mal Not bad Bien Creo que hay otro más, por ahí No Pensaba que era un enemigo tú Muy bien ¡Ay! Otro más por ahí Uf, tío, me ha reventado, eh Me ha puesto muy fino Ese hombre me ha puesto muy fino Por la espalda Por la espalda también Me están disparando un montón de peña No sé de dónde está ¡Buah! ¡Qué lástima, tío! Vale, se está metiendo gente Se está metiendo gente Eso mola Eso mola Eso es que tiene mucho cuidado Porque pueden matar sin querer a tus compañeros Muy fácil ¿Vale? Y eso no mola, sinceramente No mola para nada, eh Matar a tus compañeros A ver, que tú los matas sin querer, ¿vale? Que tú no los matas queriendo ni nada Que hay uno, creo Efectivamente Había uno por ahí ¿Vale? Hay que tener cuidado de este ¿Dónde están la gente? Por aquí Voy a tirar el relámpago rápido Para que a ver si no mato a nadie Muy bien Acaba de disparar a alguien No sé por qué ¿Hay uno? Hay uno aquí Perfecto Muy bien Maribetupendo Vale, voy a coger la torreta Vamos a cogerla Quiero cogerla No puede ser, tío Mi compañero me ha matado, macho Qué cabrón, tío ¿En serio me estás contando eso? Madre mía Bueno, a ver si me puedo hacer Por lo menos una 50 baja Que no quiero hacer Me la quiero hacer, la verdad Tío, ¿cómo no ha muerto ese hombre, tío? ¿Qué me estás contando? Vale, he puesto UAV Ataque relámpago Y... Poco menos, la verdad Tampoco me he puesto rachas tan altas Porque sé que la gente aquí campea un poquito Así que hay que tener mucho cuidado Con la peña Madre mía, por ejemplo esa Que no sé qué estaba haciendo por ahí Vale, por aquí tienen que entrar Por aquí gente, seguro Qué buena esa piña Vaya piña que me acaba de tirar El chaval del enemigo Me ha gustado Me ha gustado Dominio, la verdad que se protege mejor El respawn Tengo que decirlo Tengo que decirlo Vale, pero... Bueno, también se puede jugar bastante bien Así Aquí también se puede jugar bastante bien La ha matado mi compa Ay, mierda, tío Dos enemigos me aparecen, macho Hay que... Tienen que estar en todo el mundo, tío A ver si entra todo el mundo, macho Me acuerdo yo que en partidas de dominio Así en extremo Me jartaba de matar, la verdad Se mata mucho Mira, aquí Es otra vez la esquina, chaval Es acojonante ¿Por qué jugáis así? No entiendo No entiendo yo el por qué Juegan así la gente Vale, otro más Muy bien A ver, ¿dónde está la people? Ahí está la people Por ahí está la people Pueden aparecerme por ahí Muy bien Aquí no hay nadie Por lo que veo Aquí hay otro Aquí hay otro Muy bien, esto es lo que me gusta a mí Meterme totalmente en el respaldo Esto es lo que más me gusta Sinceramente Vale, centinela Te voy a dejar por aquí En serio te me he reventado Vale, tengo ya el de este Voy a tirar el relámpago por aquí Ahí está, el centinela bastante fuerte En ese sitio Vale, me cargo más Muy bien Guau, chaval En serio, tío Me aparecen ahí Qué cabrón Cómo me han aparecido ahí Guau, qué lástima, tío Ya sabéis La AN-94 Fusil de asalto Ya sabéis que es bastante bueno Sinceramente En este Y más en este modo de juego Que tiene bastante buena previsión Y te puedes cargar Todos los enemigos rápidos Lo tengo puesto Con cargador rápido Vale, ya sabéis Que, bueno Pues funciona bastante Bien Cuidado Cuidado que me puede matar eso Vale Nadie por aquí Atrás entonces Atrás Efectivamente Aquí hay otro Efectivamente Aquí hay uno Acaban de matar, ¿no? Efectivamente Vale, hay otro por aquí Uh, se le ha liado Se le ha liado bastante parda Se le ha liado bastante pardísima Otro por ahí Que no sé qué estaba haciendo con su vida Uh, muerte, tío Por favor ¿Dónde está, tío? El hombre Está por aquí Aquí hay otro, ¿eh? Aquí hay otro, creo Vale, buena Buena, 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 buena Tira el UV Vale A ver Las torretas que yo sepa Caen destrozos muy rápido, ¿eh? Hay que decirlo muy rápido Pero que las torretas No sé qué coño le pasan O que Es que creo que tienen el pen, ¿vale? Al tener el pen, pues Obviamente Pues eso revienta mucho Entonces hay que decirlo Vale, van a aparecerme por ahí, creo, ¿eh? La pongo por aquí La cruzo Y ahí está mejor Mejor persona ¿Ves tú? Van a tirar el pen otra vez Vale Sé que tienen pen, entonces Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Porque si tienen pen todo el rato Te destrozan la vida Vale No me importa que aparezcan por ahí Para nada, ¿eh? Vale Creo que se han ido los enemigos, creo ¿Están tirando para atrás? ¡Mame! Sí, señor Vale Quítate de en medio, por favor Gracias Todo un detalle por tu parte ¿Nadie aquí? Ahí, hay que ver Hay que ver Voy a ponerlo por aquí Porque el respawn puede estar ahí Cambiarse rápido Así que, bueno Pues podemos hacérselo bastante chuli, ¿no? Como el que nos quiere la cosa Vale Y aquí hay uno, tío, campeando Por favor Me vais a campear a mí Ay, no he matado a nadie Qué lástima Hay que tener mucho cuidado Con tirar los relámpagos Porque te pueden destrozar, ¿eh? Pueden destrozar al enemigo Y como destrocen al enemigo Lo has cagado, tío Que te pueden echar para atrás Ahí hay uno Está campeando, ¿no? Efectivamente No aprecia a nadie por aquí Muy bien ¡Eh! ¡Ah! Qué lástima, tío Qué auténticamente lástima, macho Vale, nada, nada Nada por aquí La gente se está yendo En mi imaginación, tío ¡Ah! Qué lástima Oye, 68 baja, ¿eh? Vamos a llegar a las 100, ¿no? Quiero llegar a las 100 Por supuestísimo Tampoco es que llevemos mucha... Me disparo un poquito De pre-file Por si acaso Que nunca se sabe Cuándo se puede cruzar el enemigo Vale Ya sabéis que nunca sabe Cuándo se puede cruzar Así que Le pegamos un poquito De pre-file Así también Disparamos un poco Otro allí Otro allí Otro por ahí Perfecto Se acaban de cargar Creo que mi torreta Creo Muy bien Sigo teniendo el UAV Vale Tengo otro UAV No lo voy a tirar porque Tienen que venir por aquí Bueno, voy a tirar las 12 Nah Por la espalda otra vez Por la espaldita Por la espaldita Madre mía ¡Oh! Qué lástima, tío Qué lástima, chaval Vale, vale, vale Que mis compañeros Arrucen rápido por allí Ahí está Ahí te quería llover Ahí te quería llover Ahí te quería llover Venga, chaval Y esos setos ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, chaval? Esos setos no te los crees Ni tú, tú ¿What? ¿Me acaba de matar Mi compañero? Me acaba de matar Mi compañero, tú Oye, esta que Ah, no, vale Que son Es baja confirmada Tú no me acordaba No me acordaba para nada, eh Los de baja confirmada Pensaba que era dominio Tú, yo estaba esperando La siguiente ronda Tengo que matarlos, tío Tengo que matar ¿Dónde están los enemigos, tío? Son tres enemigos Buah, chaval Qué campero, tío Qué puto campero No voy a llegar, eh No voy a llegar A las 100 bajas No voy a llegar Me gustaría llegar Pero, bueno Son camperetes, eh Porque son poca gente Que si no llego, eh Del tirón, eh Eso lo digo yo de verdad Que si no llego Hay otro aquí ¿Qué haces ahí, compañero? Vale, muerto Que hay uno No, tío Qué lástima Qué lástima, tío Ni nadie Ah, tío Bueno, pues 84 bajas, chavales Ni tan mal, eh Ni tan mal 84, 17 Espero que os haya gustado, chavales Que votéis el vídeo Comentarme Qué os está pareciendo Estos vídeos 2.0 Si queréis más Darle un pedazo de like Suscríbete Si no estás suscrito al canal Sígueme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Y bueno Si también me quieres ver en directo Lunes, miércoles y viernes Y también lo hago en Twitch ¿Vale, chicos? Así que, bueno Os agradecemos muchísimo el apoyo Que compartáis el vídeo Que ayuda muchísimo Y comentadme Qué os ha parecido, chicos Me he sacado 3 despediados Eh, despiadados Perdón 6 sanguinarios Turbo baja 2 Ni tan mal 4 baja furiosa 3 triples baja Doble Baja me he hecho 8 Madre mía Ni tan mal, chicos De verdad Millones de gracias Nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Suscríbete Si no estás suscrito Suscríbete Por Dios Dale al botón Joder